Yo creo que eso tiene características distintas a Echner Valencia. Está bien. Está bien, está bien. ¿Por qué? Ahí va la 1, esto queda grabado. El mejor intérprete del lado ciego del adversario, ¿qué es el lado ciego del adversario? Donde la marca no puede ver, porque la marca no va a ver así toda la cancha. Es difícil. Los jugadores ven por parcelas. El lado ciego, Echner lo interpreta muy bien. El lado sombra, lo que llaman el lado sombra, el lado intervalo entre lateral y central, entre libre y central. Lo ve bien y lo interpreta de manera fantástica, Echner Valencia. ¿Por qué Echner Valencia? Cuando ve algo que bloquea su camino, gambetea. Gambetea, quítele la pelota y en una zona de riesgo donde el reglamento lo protege, ayer decía. Jordi Caiseo te va a arrasar, porque el tren bala. Va al frente, va al frente, es chocador. Echner no es chocador. Echner no es chocador. Jordi sí es chocador. Jordi te aguanta arriba, codito de oro, que te pongas acá. En cambio, Echner aguanta la pelota. Los cabeceos de Echner son en total libertad. ¿Por qué? Lo que se llama olfato dentro del área. Echner no va a ir a chocar con un tanque. Jordi sí. Y eso le va a dar amplitud lo que venía haciendo Estrada. Yo no estoy diciendo ayer, no sé por qué me interpretan mal. Yo nunca dije, yo conjugué el tiempo pasado, con adverbios de tiempo. No dije en la actualidad tiene que venir Estrada. No, el mejor intérprete del fútbol, Echner Valencia, ayer decíamos acá, ha sido Estrada. Porque Estrada es una especie de saco de boxeo. Todos van contra Estrada y lo sueltan a Echner. Ojo, Echner puede jugar fuera del área. Y el 9 tiene que jugar dentro del área. Porque si no, ¿cómo entorpece la chique de los centrales? Los centrales tienen que ir contra el 9. Y el 9 tiene que ir contra el último central. Y eso causa confusión en los dos. Y de eso se aprovecha Echner, porque ya tienen un jugador menos en marca y le dan libertad a un jugador que tiene mucho olfato.